Estamos de regreso, familia de América TV. Hoy, Ana María... Yo he caminado todos los Estados Unidos buscando... ¿Usted quién es, señor? Señor, ¿usted quién es? Yo, cubano. ¿Cubano? ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Por qué está disfrazado así? Tengo frío, tengo esto congelado, no puedo casi ni hablar. ¡Frío en Miami! En Miami hay lluvia que todo día, pero frío no. Nosotros llegamos aquí y nos mandaron directo para Alaska a cumplir una misión, Carlos. ¿Alaska? Aquello está malo. A ver, cuéntate, usted dijo nosotros. ¿Quién es en nosotros? El hijo mío y yo, Carlos, aquello está malo. ¿Su hijo? Alaska. ¿Quién es su hijo? Mi hijo, Pepitín. ¿Pepitín? Sí, sí, el hijo mío quiere venir porque... Carlos, nosotros vinimos de Alaska porque él quiere que usted sea su... Su manager. ¿Yo manager? Sí. En el programa La Bosquí... El hijo me tiene un talento, cabrón. ¿Cómo es La Bosquí, señor? ¿La Bosquí se acabó allá? Claro, ¿cómo que se acabó La Bosquí? Se acabó el domingo, señor, que ganó Paola la cubana. No, nosotros salimos en el primer programa que salió ese de La Bosquí, y nosotros salimos acá con el niño. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? Déjame un momento. Usted verá qué talento tiene ese niño. A ver, a ver. ¡Pepitín! A ver, sí. Seguí a la puerta, no lo oí. ¡Dinín! Vea, cariño. ¡Cállate! ¡Eh, eh, eh! ¿Cállate cómo tú estás? Muy bien, muy bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, eso, Marlene, eso tiene un talento, Carlos. ¡Pállate, te eché mucho menos! Sí. ¿Y cómo te la vas a vivir y sacarle nuevo? ¿Cómo? ¿Cómo que me ha dejado un menín para acá de nuevo? No, no, él está traumatizado con alasque, Carlos. Y ahí hace mucho frío. Bueno, pero quítese eso, quítese esos abrigos. ¿Quién está para tú? A ver, yo te los quito, mi hijita. No, lo único que me faltaba a mí. ¿Qué le estás haciendo a ti? Espérate, pero que no sale, señor. Es un momento. Pero nosotros salimos hace más de un mes de allá, pero tuvimos que venir en un río. Espérase. Ya, siéntate, mi hijo. ¿Cómo estás? Te extrañé mucho. Gracias, gracias. ¿Estás acercadito, Marlene? ¿Esto está banquito? Sí, claro. ¿Porque estás medio caldo? Sí, nene, sí, estoy bien. Siéntate, mi vida, siéntate. A ver, ¿cómo es eso que querías venir a la bosquita? A ver. Bueno, mira, nosotros salimos, Carlos, desde el primer programa que pasó a la bosquita. Sí, ya eso me lo dijo. Ok, perfecto. Pero, Carlos, en un trineo. Sí. Carlos, nosotros, cuando veníamos por Nueva York... En un trineo de Alaska para acá. Sí. Veníamos con cuatro perros chau chau. Sí, nene, quítate pie de ahí, mi vida. Vájate bien, si no, no va a ser tu maravilla. Claro, y una de las perritas, está en celo. Si pasó una perrita en celo, se nos fueron los cuatro perros. Digo, los cuatro perros de trineo. Y tuvo que venir empujando el trineo desde Nueva York hasta acá. Ah, desde Nueva York empujando el trineo para acá. Un gracioso me dijo, no, cae atrás de la ruta, la 195, y yo vine por todas las paradas buscándola a 195, arrastrando el trineo desde... No, 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 es la I-95. ¿Qué es? ¿La autopista? ¿En la I-95? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Eh, calórico, me es un bacán, Tito! ¿Ahora te puedo pedir, un favor? Sí, nene, uno. ¿Tú quieres hacerme mal? Vanagher, Vanagher. ¡El Tim Otero! ¡Guau! ¿El Tim Otero? ¿Puedo contar? Ok, perfecto. Bueno, a ver, Pepitín, a ver, ¿qué tú sabes hacerme? Decime la palabra. No, nene, no. Pepitín sabe cantar, Carlos, sabe cantar lindísimo. Pepitín tiene... Nene, párate, para que haga que calor. A ver, a ver. Como es engordado, esa barriga que ha echado ese niño, Dios mío, increíble. Mira eso, qué horror. Lo vacuné con permisón, lo paracité, pero... ¿Qué tú comiste en Alaska, mijo? En Alaska me he comido un pejuelo. He comido el pecado. Los tres primeros... Mira, los tres primeros meses, Carlos, lo pasamos a base de frutos, porque nos dieron la data de esto y me dijeron, mira, esto es frutas y nada más. Frutas. ¿Frutas? ¿Full stand, señor? ¿Eh? Full stand. No, Carlos, mira, si me explica las cosas, me la van. No, no, hombre, no, a ver, a ver, dime, ¿qué tú sabes hacer, mijito? A ver, ya se acabó, ya eso se acabó, la nene, la voz, ¿qué se acabó? Carlos, ¿me vas a traumatizar? ¿Dájame luchar? ¿Dájame luchar? ¿Dájame? ¿Dájame? ¿Amigos, te lo es viviente? ¿Dájame las gracias? Gracias por apoyarme. Gracias. Porque estuvieron conmigo hasta el día mal. Nene. ¿Dájame los números que están pagando? Nene. Nene. Nene, la voz kit se acabó. ¿Pero Carlos, escucha a los mejores, puede ser la voz kit de 2014? ¿Pero es que 2014? ¿Dájame ya? Bueno, para 2014 también. ¿Dájame, entonces? Mi hermano está en el teléfono, ya no hayan... Sí. Nene, canta para que tú veas... Nene, vas a participar en el 2014, te tiene que llegar un año aquí, ¿ok? ¿Eh? ¿Qué? Pero estoy muy emocionado, Carlos. ¿Estás emocionado? Es que Alaska está malo, Carlos. Sí, Alaska, sí, yo sé que Alaska está de malo. ¿Qué es? Alaska no, Alaska no. Bueno, entonces canta, a ver, canta, mijo. ¿La canción dice? A ver, espérate un momentico, el ronde es una canción que me imagino que sea infantil, ¿no? Claro, una canción infantil, ¿no? A ver, venga. ¡Párate! ¿Es bueno que tú no has dicho nada? La canción dice de... ¿Qué dice la canción? ¡No voy a tomar musiqueta de bobo, eh! Pero vean, ¿qué canción es la que vas a cantar? ¡No voy a tomar musiqueta de bobo, eh! ¡No voy... El papito… No voy a tomar musiqueta de bobo, ¡no voy a tomar musiqueta de bobo, eh! ¡No voy a tomar musiqueta de bobo, eh, apa! HAN LA PALADA? NO, NO, NO. LA QUE ME GUSTA ES LA PALADA. YA LA ADIVINAESA, NENE. MUJER QUE ESTÁ AHÍ. ESE. LA ADIVINAESA AHÍ. TIENE PATA Y NO CAE. AVIÉTE. FACÁFICO, CARLOS. TIENE AJOS NO VE. TIENE AJOS NO VE. TIENE AJOS NO VE. NO ENTENDÍ, NO ENTENDÍ, NO ENTENDÍ. TIENES PASTA Y NO CAMINAS. TIENES PASTA Y NO CAMINAS. TIENES PASTA Y NO CAMINAS. TIENES PASTA Y NO VUELA. ES PICO Y NO PICA. Y OJOS Y NO VES, CARLOS, QUÉ LO QUE ES, CARLOS. NO, NO SÉ, NO SÉ. UN PALLITO MUESTRO. ESPERENME POR AHÍ, ESPERENME QUE ME ESTÁN DANDO TREMENDA NOCHECITA. LA OSQUÍ 2014. ESPERENME POR AHÍ TRANQUILITO Y YO LE... GRACIAS PEPITÍ, GRACIAS. YA LO ÚLIMO QUE ME FALTABA AQUÍ EN ESTE SHOW. YA ESTO ES LO ÚLTIMO Y ADELANTO MOMO INELO, VENGA. AYOTE.